¡Ay! ¡No se me aguanten! ¡Lávense las manos! Estas son las mañanitas en los tiempos del COVID Que cumpleaños tan extraño, pues no podrás ni salir Tranquilo, no te preocupes, muy bien te la pasarás Es más, hacemos un Zoom, que sea una fiesta virtual ¡Qué rara está la mañana en que vengo a saludarte! Pero no más por mensaje, no vayas a contagiarme ¡Ay! ¡Te doy el regalito después de la cuarentena! ¡Y si acaso no la libras! ¡Pues me ahorraré una feria! ¡Hay que verle el lado bueno! ¡Lo pudiste celebrar! ¡Hoy brindemos aunque sea con el antibacterial!